I, 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 I Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una agenda, no sé nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una agenda, no sé nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Give me boy, give me boy I'm Gracias.